Ya estaba, iba a quedar aquí Esto es el marion Mirá vos, no tengo un plato Esto es el marion, esto es el marion Pero el marion no había papel Eso es el marion Ya marion ¡Largamos! ¡Vamos! ¡Largo! ¿Tiene que estar ahí? ¡No! Están grabando Dice Raúl Dice Raúl Dice Raúl Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.